No se desesperen si no está en el arco de la rosca Viva la alegría es tosca, busca reconocer verdades siempre y como al que se reconozca Dedican salvos a la piel con tinta, el que dice y hace san peligro de esa raza extinta Su crítica las que iba haciendo una finta y celebró con una puta Al cruzar la cinta de llegada se levanta la grada emocional Ver a ser rapero por diosero surgir de la nada Somos la bruja en tu cuento de hadas, será por ti y por el que hoy suelen las campanadas Esto es un rap con pantalones y compotas, no le interesa vergas ni tampoco gotas Les damos rap diluido en las compotas, a los niños malcriados con las camisetas rotas Y aquí me quedo aunque ya sea un niño comido Y no me llevo a la corriente y quedándome dormido Solo he esfumado lo que he tocido y se me atrofiaron las alas alcalde del vino En este juego de skate estás en cuatro letras Si te despides pierdes y te vas por ahí atrás Tú solo vives por lo que penetras Y yo en un verano tan largo que ya ni lo cronometras Se desenfrió el plato y no es la venganza Perdieron el perro carripo a unirse a la bonanza Esta es la inmortal estanza Como la travesía que vivieron Don Quijote y Sancho Panza Yo soy maldito a recordarlo todo como funes De presente en presente, de lunes a lunes Es normal que con tu rap inoportunes Lo que es la belleza de sus cánones comunes Ok, y no se anguste señora Si la cosa no mejora y la empeora La lora de su emisora Acá nadie soporta la demora de explorar comodora Y solo esperan a que les llegue la oración Yo no escogí los conceptos Solo los comprendí y aprendí Que siempre existen exceptos Sobre esta pista se cumplen mis preceptos Si no gane adeptos dejo atrás a los ineptos Vivo taciturno bajo el cielo diurno Como las prostitutas soy trabajador nocturno Por los anillos que posea no eres Dios como Saturno Esta vez no volveré a pasar mi turno ¡Gracias!